Hola a todas y todos, hoy en Con las manos en la masa os traemos la receta de las torrijas. Esperamos que os guste y que la hagáis en casa. Para elaborar la receta vamos a necesitar una barra de pan, 500 ml de leche, azúcar, dos huevos, aceite para freír y canela en rama y en polvo. En este caso vamos a utilizar pan del que tenemos por casa, que se ha quedado un poco duro, pero venden pan específico para hacer torrijas. El primer paso es poner un cazo a calentar y verter en él los 500 ml de leche. Además, añadir una ramita de canela y un par de cucharadas de azúcar. El azúcar lo podéis añadir al gusto, pero el resto de elaboraciones también llevarán algo de azúcar, por lo que es importante no pasaros. Removemos la leche con el azúcar para que no se nos pegue al cazo. Mientras que infusiona la leche con la canela y el azúcar, vamos a ir cortando el pan. Yo lo estoy cortando de aproximadamente unos dos dedos, pero los podéis hacer como queráis. Una vez que la leche rompe a hervir, vamos a apagar el fuego y lo retiramos y quitamos la vaina de canela. Dejamos que repose un poco la leche y pierda temperatura y posteriormente lo vertemos en un bol. Mientras que se enfría la leche, vamos a ir batiendo los dos huevos. Ponemos una sartén al fuego y echamos el aceite. Bastante cantidad porque deberá cubrir al menos la mitad de la torrija. Empezamos con el proceso. Primero metemos las torrijas en la leche. Posteriormente las pasamos por el huevo y una vez pasadas por el huevo, las dejamos escurrir hasta que el aceite esté caliente. Una vez caliente, las añadimos en el fuego. Cuando hayan pasado unos minutos, les damos la vuelta. Y cuando ya tengan este color tostadito, las sacamos a un recipiente con un poco de papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Tened cuidado porque algunas que están más empapadas saltan bastante. Una vez que están todas fritas, podemos comerlas así o pasarlas por azúcar y canela. En un plato añadimos un poquito de canela en polvo y una cucharada de azúcar. Y una vez hecho esto, impregnamos las torrijas en esta mezcla. Os vamos a ofrecer otra opción que es bañarlas en caramelo. Para ello vamos a necesitar azúcar y agua. Añadimos un par de vasos de azúcar a una sartén y empezamos a remover. Es importante que no dejéis de hacerlo para que el caramelo no se queme. Y poco a poco empezaréis a ver cómo se vuelven unas bolitas que irán deshaciéndose a medida que aumente la temperatura. Tenéis que tener mucha precaución porque el caramelo es una de las quemaduras peores que puede haber en la cocina. Una vez que adquirido este color tostadito y que ya sea todo disuelto, vamos a añadir un par de vasos de agua. Veréis que al principio se hace como un bloque, pero tenéis que seguir removiendo y empieza a disolverse todo de nuevo. Una vez que todo está disuelto, podéis apartarlo del fuego y añadirlo por encima con un cazo a las torrijas. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlas. Si es así, etiquetadnos en Instagram. Arroba cjuvenilesmadrid y arroba cjalsitio.